Gracias por seguir con nosotros, nos encanta este espacio dirigido a emprendedores y emprendedoras. Hay un tema en particular que a lo mejor ustedes se han preguntado, se trata sobre multitareas. ¿Es lo mismo o qué relación tiene entre hacer muchas cosas y tener un buen desempeño? Bueno, el día de hoy nos acompaña Carlos Arroyo, quien es director de CLIP para hablar sobre esto. Carlos, bienvenido. Acá tengo mis manos, quiero recibirte con esto Carlos, tengo mis manos un calendario de VozTV para que puedas anotar ahí tu agendita, todo lo que vas a hacer, marcar los días, así que te lo entrego. Gracias Margin, gracias muy amable. Bueno, vamos a anotar todos los viernes la hora del programa. Anotar y sobre todo hablando sobre multitareas. Claro que sí, para organizarnos mejor. Para organizarnos mejor. Carlos, el tema de multitarea es un concepto o una práctica que se dan en muchos lugares, ¿no? Pero, ¿qué tan viable es esto? Bueno Margin, como siempre, es un gusto estar con los amigos y televidentes de Compartiendo con Voz. En efecto, el multitarea es un término, ¿verdad? Que se ha venido acuñando con cada vez mucha mayor frecuencia, pero además, como decía bien, también una práctica. Y es, básicamente, el estar involucrado en distintas actividades, en distintas tareas, al mismo tiempo, ¿verdad? Y esto, en el ámbito laboral particularmente, se ha venido originando debido a las altas demandas que exige, ¿verdad? El mundo organizacional moderno. Y en esto es importante tener en cuenta, Margin, que el hecho de que muchas organizaciones, muchas empresas, midan el desempeño, la productividad, el rendimiento de sus colaboradores a partir de la cantidad de trabajo que son capaces de generar, de realizar, pues definitivamente que eso contribuye a reforzar esa lógica de la multitarea. Porque uno, como colaborador, lo que quiere es, para tener, digamos, una buena evaluación, después de un periodo de tiempo, es poder decir, hice todas estas cosas. El punto es, hasta qué momento la multitarea o el ser multitask te impide realmente cumplir de manera satisfactoria y con la calidad de vida, las tareas que debes de entregar, tus entregables, y hasta qué punto también te permite cumplirlos todos. Porque definitivamente hay un mito, ¿verdad? Y es que nosotros, como seres humanos, podemos ser multitarea en términos de atención. Y eso no es del todo cierto. Nosotros podemos caminar, conversar e ir comiéndonos un chicle al mismo tiempo, ¿verdad? Pero en términos de atención, nuestra atención no puede realmente fragmentarse por igual entre dos o tres cosas. Usualmente nosotros, si estamos escribiendo un correo, atendiendo una llamada por celular y revisando, ¿verdad? La concentración no puede estar en el todo. Exactamente. Tenemos que estar claro que un porcentaje de nuestra atención va a estar en el teléfono, un porcentaje en el correo, un porcentaje en el WhatsApp. Y eso obviamente va minando, ¿verdad? La calidad del trabajo que hacemos. Te quiero hacer dos preguntas. Una tiene que ver a lo mejor como a favor, la otra como en contra. La primera sería, a favor, ¿cómo organizarnos? La planificación es importante, ¿no? Para poder cumplir con todas esas asignaciones que tenemos para la semana o el día. Y la otra es, yo te preguntaba si era viable, pero ¿qué tan recomendable es para las empresas o los pequeños negocios delegar varias tareas a los colaboradores o a un colaborador? Ok. A ver, el punto acá, Margin, tiene que ver muchas veces con qué espera uno, ¿verdad? Como organización, como empresa, del colaborador. Decíamos que estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando muchas veces a medir a los colaboradores por ese volumen de trabajo que generan. Es decir, por cantidad, no necesariamente por calidad. Y un aspecto también que es importante es que no solo tiene que ver con la calidad, sino también con el valor agregado del trabajo que hacemos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros, por estar queriendo cumplir demasiadas tareas a la vez, nuestro trabajo no está realmente aportando ningún valor a la organización, a la empresa. Y eso hay que tener mucho cuidado porque estamos en un mundo altamente competitivo y de pronto nos podemos quedar nada más con un montón de colaboradores haciendo tareas de carpintería y perdiendo el sentido estratégico de generar un valor agregado. Y para eso se necesita un poco más de atención, de concentración. El otro tema, y lo mencionabas, es el tema de la planificación de la organización. Pero en este caso, más que organizarnos en términos de tiempo y de planificarnos, que es importante y es necesario, creo que lo más importante es la priorización. Y esto vinculado con lo que decíamos anteriormente, es la capacidad de poder decir, ok, de las cosas que voy a hacer, cuál es la cosa que le va a aportar ahorita mismo mayor valor al negocio, a la empresa. Y en el caso de los emprendedores, es importante porque el emprendedor anda muchas veces en muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cuál de todas esas cosas que tengo que realizar le va a aportar a mi emprendimiento ahorita un mayor valor al mercado? Carlos, pero bueno, ya para finalizar, pero yo he visto, por ejemplo, que muchas empresas o dueños de negocios, cuando están buscando a una persona para que les ayude, les colabore, ponen varias habilidades, igual también que pueden realizar funciones diferentes. Creo que ahora también tenés que adecuarte a lo que está pidiendo la empresa, ¿no? Así es, así es, pero igual, digamos, más allá del adaptarte a esas demandas del mercado laboral, ¿verdad? También del otro lado, del lado del empleador, del lado del emprendedor, tiene que haber claridad de que cuando uno contrata a una persona, ¿verdad? Para distintas cosas, pues probablemente para algunas va a ser mejor, ¿verdad? Y va a generar mejores resultados que en otras. Y por otro lado, también tener presente de que las computadoras, las máquinas, fueron diseñadas para trabajar de manera paralela en varias cosas, pero los seres humanos estamos más acostumbrados al trabajo secuencial. Excelente, Carlos. Gracias por acompañarnos todos los viernes acá en Compartiendo con Vos. Vamos a hacer una pausa comercial, volvemos ya con la parte final acá para que usted se quede con nosotros.